Hey, hola que tal muchachos, espero que se encuentren de lo mejor, espero que se encuentren bastante bien En esta ocasión nos encontramos en otro video más para el canal En esta ocasión nos encontramos en Car X Street En esta ocasión vamos a divertirnos, vamos a decir de que funciona o como puedes cumplir tus misiones Porque si en dado caso también te pasa de que pues ya tienes instalado el juego Pero pues ves que no sabes a donde dirigirte, no sabes que hacer, lo único que te gusta es manejar Pues bueno, déjame decirte que estás en el video correcto Porque por acá vamos a distraernos un ratito Y vamos a decir, bueno voy a decirte de que trata este juego Y que misiones debes cumplir Así que por lo tanto si eres nuevo pasando por acá Te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones Y si eres muy amable regálame un comentario Ya que eso es de gran ayuda De igual forma muchachones, de igual forma Si tienen alguna duda acerca de este juego Pues déjenme saber acá en la caja de comentarios Que yo, que yo mismo estaré resolviendo sus dudas Pues primero que nada Aquí estamos ya conduciendo en el jueguito de Car X Street La verdad, algo que me ha gustado de este juego Son los gráficos que se ven bastante buenos Quizás en algunos teléfonos todavía no se ha optimizado como tal Pero mientras tanto Pues acá estamos viendo que se ve bastante fluido Los gráficos se ven muy buenos Entonces muchachones Por acá les voy a decir de que trata el juego Pues por acá cuando inicias la sesión Te dará pues opciones de como O bueno, te dará opciones de conseguir un carro De comprar un carro Te saldrán varias opciones Pero ya después de ahí lo que tienes que hacer Son cumplir misiones Y tú te estarás preguntando Pero que misiones se tendrá que cumplir Pues déjame decirte que por acá Estamos viendo que una de estas es la misión Ya ves que en el mapa Te sale pues banderitas Que son de color morado Pues esas banderas es donde tienes que hacer carreras O incluso donde tendrás que correr solito Y al cumplir esta misión Pues te darán lo que es dinero Y ese dinero te servirá para modificar tu coche O para comprar otros coches o autos Como lo veas Estamos viendo acá el mapa Que nos salen varios apartados Si se dan cuenta Nos salen esas flechitas Nos salen esos símbolos Si estamos viendo todos los símbolos En color rosa y en color morado Esos son misiones que nosotros tenemos que cumplir Y una vez que cumplas estas misiones Como estamos viendo Esta es una misión Como te digo Una vez que termines por acá Podrás conseguir lo que es dinero Y así tener más dinero De hecho hay opciones bastante buenas Para conseguir dinero Ya que esta es una forma de como conseguir dinero Si estamos viendo en el mapa Nos dirige O bueno tenemos que llegar a cierto punto Y pues si Y siempre y cuando no choques Verdad Porque si chocas Bajará Y no podrás conseguir un buen de dinero Como debería ser Pero pues bueno También hay formas de que tienes que ir a entregar Algún coche a tal lugar Y es ahí donde pues Si te sale esa opción Debes de aprovecharlo Porque esa opción Es donde te dejará más dinero Pues puedes conseguir Hasta unos 3 mil pesitos Que es bastante bueno Ya que con esa cantidad Poco a poco Irás incrementando Para comprar otros carros En la tienda Y te preguntarás ¿Cómo puedo conseguir otros carros? Pues déjame decirte Que aquí mismo Podrás comprarlo Solo es cuestión De que te dirijas En el mapa Y en el mapa Te saldrán Pues concesionarios Concesionarios Algo así ¿Verdad? La verdad es que me estoy trabando Un poquito Pero es de esa forma Donde podrás conseguir O como podrás comprar Tus carritos ¿Verdad? Y estamos viendo por acá Que choque Pero aún así Tenemos lo que es El 94% Del carro Es decir Todavía está Bastante bien Entonces necesitamos Llegar rápidamente A la meta Porque acá Nos está diciendo Que máximo de choques Que podemos hacer Son 10 choques Pero sin maltratar Sin dañar El carro que traemos Por acá Por lo tanto Debemos de llegar rápidos Pero tampoco Hay que hacerle daño Al vehículo Que traemos Entonces aquí Estamos dirigiéndonos En el mapa Así que hay que conducir Con mucha precaución Con mucho cuidado Aunque aún así Si nos divertimos Porque es un lugar Donde si Te diviertes ¿Verdad? Por acá terminamos Chocando Y ya llevamos 3 choques De 10 Por acá Vamos dañando El carrito Entonces ya Como que se está Empezando A complicar La cosa ¿Verdad? Pero vamos a seguir Manejando Ahora sí Con más precaución Porque hace ratito Pues no teníamos Tanta precaución Que digamos ¿Verdad? Pero estamos A punto de llegar Entonces a ver Que nos dice Al ratito A ver Cuanto de dinero Logramos conseguir Ok muchachones Estamos cada vez Más cerca A ver Cuanto nos dan Por acá Y ya Como ustedes pueden Notar por acá Nos dice Carrera terminada Y nos dieron Pues lo que son 300 pesos Nada más Por esa carrera Y entonces Después de esto Te estarás preguntando ¿Dónde me dirijo? ¿Para dónde voy? Si te das cuenta Como les digo Estos logos Que nos salen En pantalla Son logos Donde tú Puedes cumplir Misiones Donde puedes Ganar dinero Pero siempre y cuando Tengas en cuenta Que tengas Pues gasolina ¿Verdad? Porque sin gasolina No podrás llegar A ningún lado De preferencia Que De preferencia Antes de cada carrera Es que vayas a cargar Tu tanquecito Porque si te quedas Sin gas Estarás gastando 1500 pesos Que son muchos Entonces no te conviene Y por acá Como ustedes pueden notar Por acá me tocó Lo que es una carrera Y si lo gano Pues me van a dar dinero ¿Verdad? Así que vamos a darle Con todo Vamos a lograr Ganar esta carrera Así que pues Si ustedes están viendo Somos el tercero Bueno Éramos el tercero Pero por acá Logramos darle La vuelta rápidamente Entonces No Por acá nos están Rebasando Entonces tenemos Que concentrarnos Tenemos que concentrarnos Bastante bien Para poder conseguir O para poder lograr Es ganar Esta carrera ¿Verdad? Parece Parece que estamos Quedando muy lejos De la meta Porque ya vamos En el tercer lugar Pero eso Nada nos impide Porque yo sé Que en cualquier momento Podemos rebasarlo Así que entonces Vamos a seguir Tranquilamente por acá Se me laggeó Un poquito por ahí Pero aún así Seguimos dándole Con todo Porque necesitamos Ganar Esta carrera Si o si Por acá ya lo rebasamos Eso Está Bastante bien Pero si tú tienes Algún problema Con este juego Pero es un juego Que te gusta Pues déjame saber Acá en la caja De comentarios Para seguir Trayendo la solución De cada juego ¿Verdad? Porque Como sabemos Hay juegos Que son bastante buenos Pero tienen algún detalle O algún bug Y pues acá Lo resolvemos En el canal Pero como les digo Este es un juegazo Bastante bueno Como ven Se trata de cumplir Misiones Pero siempre y cuando Tengas lo que es Tu gasolina Con el tanque lleno Y que también Siempre Si puedes Mejorar Tu auto Que traes Pues mil veces mejor Ya que A veces si lo necesitas Porque vas Conforme vas subiendo De nivel Vas encontrando Jugadores Que tienen Mejor vehículo De verdad Que ya están Mejor modificados Que el tuyo Entonces Es por esa razón Que debes Ahorrar bastante Dinero En este juego Hasta ahorita Si se dan cuenta Yo únicamente Tengo lo que es 16 mil pesos Y por acá Ganamos lo que es La victoria De este juego Está bastante bien Nos dieron Mil setecientos Pesos Y por acá Subimos de nivel Eso Está bastante bueno Ganamos Mil setecientos Y Ahora Que pasará Por acá Como les digo Si quieres Cumplir otras misiones Pues ahí tienes Estos En el mapa Tienes esos logos Que salen Es porque son Misiones Que tienes Que cumplir Si te sale Lo que es Este loguito En color azul Que es donde sale Un carro O ese De car Delip Que dice Algo así Es porque son Entregas Entonces Debes de llegar A tiempo Ya que eso Son las misiones Donde te dan O donde puedes Conseguir lo que son Tres mil Pesos Por entregar Ese carro Entonces Es bastante bueno Pero mientras tanto Muchachones El video de hoy Ha llegado Hasta acá Así que espero Haberlos entretenido Espero haberlos Ayudado A saber De que se trata Este jueguito Y cualquier duda Ya saben Donde dejarlo Y yo los estaré Esperando En un próximo video